Uno de los lugares más protegidos de la costa de Chile, la Bahía de Corral, ofrece a las embarcaciones refugio seguro ante las violentas tormentas que suelen desatarse en esta región del Océano Pacífico, considerándosele además durante la colonia un puerto militar inexpugnable al contar con fuertes armados con cañones que apuntaban a cada rincón de la bahía. Tan impenetrable fortaleza se mantuvo como tal durante siglos, hasta que en 1820 la primera escuadra chilena al mando de Lord Cochrane, con genial estrategia y audacia, logró burlar y vencer a los defensores del poder colonial consolidando la independencia en esta región de Chile. Desembocadura oceánica de numerosos ríos, entre los que destaca el gran río Valdivia, que reúne las aguas del Calle Calle y Cruces, desde la Bahía Corral es posible remontarlo hasta el puerto fluvial de Valdivia, distante sólo 15 kilómetros hacia el interior. A pesar de constituir el más extraordinario refugio natural para los navegantes, por su particular conformación geográfica, la bahía y puerto de Corral fue uno de los lugares más afectados de toda la costa chilena por el terremoto y maremoto de 1960. Hoy es posible observar desde el aire las oscuras rocas sumergidas que demarcaban las antiguas orillas de la bahía. Gracias por ver el video.